¿En serio que eres una arara, tío? Yo así no puedo Sí A ver Agüita Si no os consientes así, no creo que se queje nadie No le diría que no a una arara En serio, tío A ver Me da toda la vergüenza, pero bueno Arara ¿Os sirve? Si no os sirve, me da igual, en serio